Música Música Me lo dejaron ir a casa Pero no crece por dar atención Cuando llegaron los llenos Y estabas muy dentro de mi corazón Te esperabas tú muy tarde Música 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 Y al aire que respiro y mosqueo el amor mío Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Que las campanas me doblen si te faltan una vez Eres mi vida y mi muerte Te lo haré compañero No debía quererte No debía quererte Es embargo, te quiero No debía quererte No debía quererte No debía quererte Unas y otras Y no se te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y el apellido de mi amor Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pared Qué pena de serte mío Anda rey de España Vamos a dormir Y en mes de manana Yo le canto así Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La campana me pone, si te far tu orgullo a me. La campana me pone, si te far tu orgullo a me. La campana me pone, si te far tu orgullo a me. Gracias.